En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de Dios nuestro Padre, el amor del Hijo y la comisión del Espíritu Santo estén con ustedes. Espíritu, con gran alegría venimos a esta Eucaristía de cierre de una etapa de sus vidas. Y que el colegio la conserva, en muchos lugares la han quitado. Y ustedes todavía se acuerdan del Padre Dios para agradecerle por esta etapa tan bonita. La etapa del colegio es muy hermosa. Es tal vez como la última etapa en la formación, donde se siente más cercanía de profesores, de papás. Por muchas circunstancias el colegio es muy, muy bello. Es una etapa muy bella. Ustedes la van a recortar con mucho más cariño dentro de unos años que en este día. Hoy de pronto están pensando que se liberaron y con los años se van a votar con mucho amor de esta etapa de sus vidas. Para ir dignamente a este encuentro con el Señor en este día bonito que nos está dando. La naturaleza es un verdadero espectáculo. La naturaleza nos brinda los espectáculos más bellos. Pero es dignamente la Eucaristía en este día. Digamos humildemente, ¿quién no se ha equivocado de palabra, de pensamiento, en todo? Somos tan frágiles y necesitados. Padre Santo, tú que nos amas, danos tu misericordia. Yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, oreo, misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercederán por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso, rico en misericordia, perdona nuestras culpas y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Obramos oración. Llegar a un título es un hecho, un acontecimiento. Obramos el eterno descanso de Jorge Hugo Álvarez Capiria, Luis Herrera y Rosaura Carmona. Con seros tener siempre, Señor, amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 hacía Cristo, ahora ya no nos gustaremos de esa manera, de manera que el que está unido a Cristo es como si hubiera sido creado de nuevo, lo antiguo quedó superado, todo es ahora nuevo, es palabra de Dios, te alabamos Señor, al salmo respondemos, el viento y la mar que obedece el Señor, el viento y la mar que obedece el Señor, entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas, contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano, el viento y la mar que obedece el Señor, el habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto, subían al cielo, bajaban al abismo, su vida se marchitaba por el mareo, el viento y la mar que obedece el Señor, pero gritaron al Señor en su angustia y los arreció de la tribulación, apaciguó la tormenta en suave brisa y emudecieron las olas del mar, el viento y el mar que obedece el Señor, se alegraron de aquella bonanza y él los condujo al ansiado pueblo, den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hacen con los hombres, el viento y la mar que obedece el Señor. Aleluya, 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 el Cordero de Dios viene ya. Aleluya, 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 aleluya. huracán. Las olas caían sobre la barca, tanto que ya empezaba a hundirse. Y Jesús estaba en la parte de atrás durmiendo, recostado en un cojín. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó y dio una orden al viento y le dijo al lago, Silencio, cállate. Y el viento se apaciguó y sobrevino una gran calma. Les dijo entonces, ¿por qué tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de espanto y empezaron a decirse unos a otros, ¿quién será este que hasta el viento y el lago le obedece? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Tienes real amabilidad? ¿Por qué una misa? Porque uno cansa.